¡Ya llegamos, chicas! ¡Ay! ¡Ya me quiero ir! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡Aquí te estoy viendo, monstruo! ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás? ¡Amiga, las tengo que salvar! ¡Oye, Anasov! ¡Este lugar está muy raro! ¿A dónde vamos? ¡Ay, chicas! ¡No coman ansias! ¡Les tengo preparada una sorpresa padrísima! ¡Ay, Anasov! ¡Ya dinos! ¡Me estoy muriendo de la curiosidad! ¡Ay, chicas! ¡Si les digo, pues ya no va a ser una sorpresa! ¡Por favor, Anasov! ¡Ya dinos! ¡Ya dinos! ¡Huelga! ¡Ay, chicas! ¡No coman ansias! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya llegamos, chicas! ¡Ay, Anasov! ¡Ay, Anasov! ¿Qué es este lugar? ¡Ay, me dan muchos escalofríos y me da mucho miedo! ¿Qué es esto? ¡Mejor ya vámonos! ¡Ay, chicas! ¡Chicas! ¡No sean miedosas! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Ya visten! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Ay, Anasov! ¡Ay, Anasov! ¡Este lugar me da muy malas vibras! ¡Así como si estuviéramos en una película de terror! ¡Pues por eso los traje aquí! Porque ayer vi una película donde unos amigos iban a lugares muy misteriosos y luego se les aparecían fantasmas y cosas muy extrañas ¡Ay, Anasov! ¡Esas son solo películas de terror! ¡Ay, ni siquiera existen! ¿Sabes qué? ¡Nos largamos de aquí! ¡Ay, son unas miedosas y por eso no quieren acompañarme! ¡Miedosas! ¡Nosotras no tenemos miedo! ¡Ay, Anasov! ¡Imagínate que se nos aparezca un fantasma! ¡Ay, yo tengo miedo! ¡Ay, no seas tonta! ¡Los fantasmas no existen! ¿O sí? ¡Ay, pero bueno! ¡Ya no sean miedositos! ¡Y mejor vamos a explorar este panteón embrujado! ¡Ay, no! ¡A mí me da mucho miedo este panteón embrujado! ¡Bueno, ya! ¡Camínenle ya, ya! ¡Ay, no! ¡Yo me quiero regresar a mi casa! ¡Me voy a divertir un poco con estas miadas tontas! ¡Las voy a espantar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anasov! ¿Dónde está Anasov? ¡Ay, desapareció Anasov! ¡Justo venía atrás de nosotros! ¡De seguro se lo comió el monstruo! ¡Anasov! ¡Anasov! ¡Ay, no, no! ¡Ahhh! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Anasov! ¡Te la bañaste! ¡Nos espantaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Me divertí asustándolas! ¡Se vieron de ver sus caras! ¡Parecían unas niñas tontas! ¡Ándale! ¡Así! ¡Así eran! ¡Ay, Anasov! ¡Este lugar ya me dio cringe! ¡Mejor ya vámonos! ¡No seas miedosa! Mira, mejor vamos a seguir explorando. ¡Capaz y nos encontremos un tesoro! ¿Linero? ¡Sí! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lito! ¡Es una vela y un collar! ¡Les voy a decir a mis amigas! ¡No, mejor no les digo porque me lo van a querer quitarme! ¡Lo quedo yo! ¡Maria Belén! ¡Maria Belén! ¿En dónde estás? ¡Maria Belén! ¡Uy, Ángela! ¡Ay, no has visto a María Belén! ¡Ay, no! ¡Te estás alterando muchísimo! ¡Yo digo que ya debes estar allá explorando! ¡Maria Belén! ¡No! ¿Y son todos esos ruidos? ¡Ay, es que estoy buscando a mi amiga! ¡Andaba conmigo y luego se perdió! ¡Ya no la encuentro! ¡Ay! ¡Ayúdenme a buscarla! ¡Maria Belén, por favor! ¡Amiga, ¿dónde estás? ¡Te perdiste! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Es que sentí como una vibra extraña! ¿A mí me la extraña? ¡Sí, como algo maligno! ¿Estás loquita o qué? ¡De verdad, créanme! ¡Ay, no! ¡Tú ya estás alucinando cosas! ¡Yo mejor ya me voy! ¡Ay, vámonos! ¡De verdad, di algo! ¡Ay, María Belén! ¡Ay, María Belén! ¡Ay, María Belén! ¿Dónde está? ¡Ay, chicas! ¡No se preocupen! ¡De seguro está escondida porque nos quiere jugar una broma! ¡Ay, sí! ¡A lo mejor puede ser eso! ¡Pero ya me cansé de buscarla! ¡Y se está haciendo de noche! ¡Ay, ojalá que aparezca! ¡Pues vamos a seguir buscándola! ¡Pues vamos! ¡Vamos, vamos! ¡María Belén! ¿Dónde está? ¡María Belén! ¡Oigan, si queremos encontrar a María Belén! ¡Tenemos que separarnos! ¡Ay, no! ¡Eso es muy peligroso! ¡Mejor hay que hacerlo juntas! ¡Sí! ¡Yo también opino que juntas! ¡Ay, la quieren encontrar o no! ¡Pues sí, pero nos da miedo! ¡No, mira! ¡Yo voy por ese lado! ¡Y tú vas por allá! ¡Y tú por allá! ¡Separense y vamos a buscarla! ¡Ay, bueno! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Separarnos fue muy mala idea! ¡María Belén, ¿en dónde estás, María Belén? ¡Ay, dónde puede estar? ¿Dónde se escondió? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nanita! ¡Me da mucho miedo! ¡Ay, no! ¡Ya me cansé de buscar a esa niña! ¡Ay, ya me quiero ir! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡Ay, no! ¡Yo ya me cansé de buscar a esa niña! ¡Ay, mejor me pondré a ver TikToks! ¡Ay, ya me dio sueño! ¡Yo no la encontré! ¡Ay, no la vi! ¡Ay, no la vi! ¡Yo no la encontré! ¡Ay, no! ¡María Belén no está por ningún lado! O sea, Lid, yo tampoco ¡Ay, no! ¿Dónde puede estar? ¡María Belén, por favor! ¿Dónde estás? ¡Ay, Anasof! ¡Ya aplácate! ¡No me estés tocando! ¡Me quieres asustar! ¡Pero si yo no te estoy tocando! ¡No! ¡Karen! ¡No! ¡No me voy a ayudar! ¡Tenemos que irnos de aquí ya! ¡Ya vámonos! ¡No, no! ¡Esperen, esperen! ¡Tenemos que ayudar a nuestra amiga! ¡Y sacarle el demonio que lleva adentro! ¡Sí! ¡Yo ya he escuchado en las películas que dicen ¡Sal demonio de este cuerpo! ¡Sal de ahí, demonio! ¡Deja a nuestra amiga! ¡Déjala, por favor! ¡Qué objetivo, momita! ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y que venga Jesús! ¡Chicas, chicas! ¡No la ven a los ojos porque después...! ¡No! ¡No! ¡No la veas a los ojos, por favor! ¡No! ¡Ay, no! ¡Tengo que hacer algo para salvar a mis amigas! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ah, ya sé! ¡Le voy a quitar eso que trae en sus manos! ¡Que es como una cadenita! ¡Y yo creo que así voy a poder salvar a mis amigas! ¡Pero no la puedo ver a la cara porque si no me va a endemonear! ¡Por eso voy a usar este espejo! ¡No! ¡Aquí te estoy viendo, monstruo! ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás? ¡Amiga, las tengo que salvar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Creo que logré quitarle el collar al demonio! ¡No, chicas, chicas! ¡Ay! ¡Estamos bien gracias a ti! ¡Pero me duele mucho la cabeza! ¡María Belén, ya estás bien! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Oigan, ya tenemos que irnos de aquí! ¡Pero qué hago con esto! ¡Suelta eso! ¡Déjalo ahí! ¡Ya no lo quiero ver nunca más! ¡Ay, bueno! ¡Ya vámonos, chicas! ¡Ya vámonos, chicas! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Ay! ¡Este collar queda perfecto con mi outfit! ¡No lo puedo dejar aquí! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video